Gracias, Presidenta. Confirma la señora portavoz ese negacionismo al que yo hacía referencia. Oiga, ¿se ha enterado usted quién es la autoría de esta proposición de ley? Yo creo que no se ha enterado, ni la habrá leído, seguro, no le interesa. A usted le interesan los niños robados, no sé de dónde ni de quién. Usted no ha leído la proposición de ley. La autoría de la proposición de ley no es Bildu, ni es el PSOE, ni es el resto de grupos políticos que hemos firmado la proposición de ley. A ver si se enteran ustedes, porque es que me da la impresión que están en otro mundo, que están más que a la matraca a dar golpes, 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 sin sentido y sin orden alguno. Mire, yo le voy a hacer una petición. Ustedes que son estos ultracatólicos, yo le voy a pedir un poco de humanidad. Humanidad frente a quienes tantos y tantos han sufrido. Humanidad nada más si se trata de un tema tan simple y tan sencillo como ese. Ustedes que son tan ultracatólicos, ¿qué diría Jesucristo con el robo de bebé? ¿Usted cree que estarían en su situación, en su posición? Hipócrita, por cierto. Evidentemente, es lo que le pido. Humanidad. Y dicen ustedes que a ustedes le preocupan los bebés robados, que le preocupan la violencia hacia las mujeres. Pero yo la conclusión que saco es que no hay que hacer nada, que siga la violencia y que sigan los bebés robados. Porque, oye, señora, por favor, ¿qué hacemos nosotros aquí? ¿A qué nos dedicamos? Si a usted le preocupa, le tendría que preocupar la solución. Nosotros estamos aquí para solucionar los problemas. Por tanto, no me diga usted, Vox le preocupa la violencia contra la mujer, le preocupan los bebés robados. Echen una mano. Trabajen un poquito, que estamos cobrando todo. Dediquémonos a lo que se nos trae aquí, a trabajar y a dar soluciones. Mire, yo le voy a dar, no sé si me equivoco, con toda la humildad, con toda la humildad, no sé si me equivoco. Yo creo que sé las auténticas razones por las cuales ustedes tienen esa posición. Una de ellas, porque la Iglesia fue partícipe. Eso les duele mucho, ¿a que sí? Oiga, si la Iglesia fue partícipe, que eso lo tiene que decir un juez, no lo digo yo, pero yo creo que a ustedes les duele eso mucho, porque han salido monjas, curas, han salido de todo. Oye, no han salido como los que roban los hijos de los obreros, han salido mucha gente de la Iglesia, en los periódicos. Pero además, ustedes saben también, y por eso están en esa posición, que es que la Iglesia se ha obstruido a dar la información. Es que gran parte de esta información, de esa verdad que se nos llena la boca, la tenía la Iglesia. Y es que la Iglesia no ha querido, ha cerrado los archivos, ahora los va a tener que abrir, y va a disponer de tres meses, para cualquier requerimiento que se le haga. Y les voy a dar otra tercera. Le digo con humildad, que lo mismo me equivoco. Y es su obsesión con el comunismo y con el gen rojo. Yo es que creo que lo suyo es obsesión. Y con toda la humildad, es que me recuerda a un parque jurásico, viendo el pasado, que estamos en una España muy distinta. Que ya lo que queda del comunismo es lo mejor del comunismo, lo que queda de todo es lo mejor de todo. Evidentemente, no es lo que ustedes, que están mirando al pasado, y al pasado más horroroso, que es el pasado franquista. Y otra petición, y ya con esto me callo. Ustedes que son tan humanitarios, tan ultracatólicos, no sean tan duros con los débiles, y tan fuertes, justamente con eso, fuertes con los débiles y débiles con los fuertes. No lo sean ustedes, que lo son. A los débiles, mano dura, como hacía el franquismo. A los fuertes, pleitesía. Esa es vuestra ideología, vuestra forma de pensar. Y quiero agradecer al Ministerio de Interior, Ministerio de Justicia y Ministerio de Salud, el sistema de información que están teniendo y de asistencia a las víctimas. Ya hay 21 familiares identificados. Señor Urtano, tiene que terminar, por favor. Ya hay más de 2.100 expedientes incoados. Hay más de 536 expedientes judicializados. Y evidentemente, eso es gracias al esfuerzo que está haciendo el Ministerio de Justicia con el resto de ministerios y con la Fiscalía General del Estado. Pero necesitan más herramientas, necesitan una nueva norma. Y esa es la que hoy traemos aquí. Y va a salir le pese a quien le pese. Gracias.